Mi amor y te ilusión, pero en tus ojos se han procedido un deseo, mi amor y te ilusión. Me pides que te olvides, sabiendo que te adoro, aunque este gran amor que por ti siento sea prohibido, te seguiré en lo que es con todo el corazón, un deseo y llorando, con todo el corazón. Me pides que te olvides, sabiendo que te ilusión, y te ilusión, y te ilusión, y te ilusión. Mi amor y te ilusión, y te ilusión, rejected, confiarme de mí será imposible, mi bien es que tu cariño no me quiero Toma, y el bosque no me puedo tomar, mi bien es que tu cariño no me quiero Toma, porque te quiero tanto que no pude Toma, Me siento que me quieres por todo amor, aunque con tu bonita no me dejes de asumir. Pero en tus ojos negros tengo a mí, un despeño de amor y de ilusión. Pero en tus ojos negros tengo a mí, un despeño de amor y de ilusión. Me pides que me olvides, sabiendo que no, con este gran amor que por mi siente se ha prohibido. Te seguiré viviendo tu corazón, te seguiré ahora con todo el corazón.